Para el ópalo siempre lo pondría como por aquí para que se vea hacia adelante, o sea para que luzca mucho el ópalo, pero ya que quieres para la argolla tiene que ir un poquitito más escondido para que la argolla vaya aquí, a menos de que la argolla lo pongamos más en medio acá. Sí, porque el ópalo no luciría tanto, si lo pongo así donde yo pondría la argolla tendría más para acá y no se va a ver tanto, en cambio si lo pongo igual como a la orilla, pero por aquí, ahí ya la argolla quedaría más en medio, de hecho eso es más o menos como la foto, ¿cómo serás? Sí, se ve. ¿Te guste? A ver, no, 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 no. Ya te lo sabes. Por dentro. Eso es todo. A ver, no me voy a tener que moverte ahorita. Un tantito de movimiento. Un tantito. Ok. Yo, eso me ha tocado que cumbo por compromiso y ahí se queda la comida. Y luego cuando de pronto sí se antoja, no viene. La que 45 está af乞ada. La poderosa. Un tantito. Un tantito. Un tantito. Un tantito. Dona la blurry API. Un tantito. Un tantito. Cur SI. Unorer. Un tore. Un 피부. Un plan. Un x help. Un mic. Gracias por ver el video.